Muchas gracias, amigas, amigos, servidores públicos, empresarios y equipo de la Agencia Digital de Innovación Pública. Muchas gracias por estar aquí. Es un momento relevante. Hemos ya dicho en alguna otra ocasión que el uso del Internet hoy en día es como tener gas, como tener electricidad. Y quien no tiene electricidad en su casa, decimos, pues es un signo de pobreza, es un signo de marginación. Quien no tiene luz en casa es que está viviendo una carencia que lo coloca en una situación de pobreza, de exclusión, de marginación. Pero no tener Internet, no poder usar Internet, implica también una brecha de desigualdad. Entonces, el informe que se presenta el día de hoy por parte de Pepe Merino es muy relevante. Y lo cierto es que durante la actual administración, iniciada por la doctora Claudia Sheinbaum, ocurrió una verdadera revolución tecnológica en el gobierno de la Ciudad de México. Y se puso el Internet al servicio de lo público. Las consecuencias de ello las vemos y las vamos a seguir viendo en los años venideros. Son muchas cosas las que puede presumir la agencia digital, pero yo quiero subrayar algunas que me parecen de lo más relevante. Hay hoy en día 32 mil 500 puntos de Internet gratuito en la Ciudad de México. Esto es único, es la ciudad más conectada del mundo. El otro día vimos un informe de diversas ciudades. Bueno, Nueva York tiene como 2 mil puntos de Internet gratuito. Nueva York, 2 mil puntos de Internet gratuito. La Ciudad de México, 32 mil 500 puntos de Internet gratuito. Y va a tener 34 mil al terminar este año. Dentro de esos puntos, tienen Internet gratuito todas las escuelas públicas. Es decir, que la ubicación de esos puntos de acceso gratuito a Internet tienen no sólo una distribución territorial, sino también tienen una implicación social. Eso quiere decir que desde cualquier escuela primaria, un padre de familia, una madre de familia, un maestro puede conectarse gratuitamente a Internet. O en el caso de las secundarias, ya los chicos pueden realizar tareas conectándose a Internet, que tiene la escuela. También hay Internet gratuito en todas las unidades habitacionales de la Ciudad de México. Eso quiere decir que conjuntos habitacionales que están en la frontera entre lo privado y lo social, porque a veces tienen verdaderas calles, espacios públicos, espacios comunes muy grandes, pero desde fuera se decía, es que es privado, no podemos ayudar, no podemos auxiliar. Hoy tienen Internet gratuito para sus comunidades. Pero también, por otra parte, existe una aplicación con una gran cantidad de ramificaciones, la aplicación CDMX. Dentro de esta, subrayo la existencia del módulo de movilidad integrada, que como dijo Pepe Merino, inauguramos formalmente hace unos días, lo cual quiere decir que una persona con su teléfono busca en la aplicación CDMX el módulo de movilidad integrada, se mete en él, encuentra su ubicación y sabe qué líneas del metro, metrobús, troleobús, tren ligero, cablebus, RTP, puede usar para trasladarse a otro punto de la Ciudad de México. También, por otra parte, hay que destacar la drástica reducción de trámites para la apertura de negocios en la Ciudad de México, es decir, en la Ciudad de México, una persona que quiere abrir un negocio, un pequeño negocio, por ejemplo, puede hacerlo 100% por Internet. Subrayo también la existencia del portal de datos abierto, que tiene más de 400 conjuntos, pero ahí hay uno, que es el de plaza pública, que es un espacio de participación ciudadana. Es más, por ese se han hecho consultas, por ejemplo, la de qué árbol poner en la glorieta de Reforma, donde estaba la palma, se decidió que fuera el agüegüete, que por cierto, está cada día más verde. Estamos en otoño, ya casi en invierno, con frío de invierno, y me da mucho gusto decirles que va muy verde el agüegüete de la glorieta de Reforma. Bueno, ese se decidió en una consulta por Internet, si se ponía otra vez una palma o se ponía un agüegüete, la gente decidió que se pusiera un agüegüete en ese lugar. Destaco también el asterisco 765, que es un instrumento para que las mujeres puedan denunciar situaciones de violencia en su contra de todos los matices posibles, desde la violencia psicológica, acoso laboral, etcétera, hasta agresiones mucho más fuertes que pongan en riesgo su integridad física o su vida. Y también subrayo la existencia de las escuelas de código en los pilares, básicamente, porque es una forma de transmitir conocimiento sobre el uso de Internet de manera gratuita y además con una enseñanza sistematizada, con talleristas especializados, en zonas muchas veces populares, donde gente de muy bajos recursos puede tener un conocimiento amplio sobre el Internet de nuestros días. Y finalmente, entre esos puntos, hay uno relevante que falta por establecerse formalmente, estamos esperando que a fines de enero pueda hacerse, que es el sistema de alertamiento sísmico, que es un sistema de alertamiento sísmico público, también por esta vía, a través de nuestra agencia digital pública. Esto quiere decir que se pone el Internet al servicio de lo público, el Internet al servicio de lo social. La verdad, es un trabajo extraordinario, de primer nivel, de primer mundo, científico, pero sobre todo sensible. Es de alto nivel desde el punto de vista de los conocimientos, pero lo más importante es que esos conocimientos que a veces se quedan en un restringido grupo, se ponen al servicio de la sociedad, de la sociedad capitalina de la gente, es más, de la gente que viene a la ciudad, incluso aunque no sean habitantes de la Ciudad de México y ahora está puesta al servicio de 11 estados de la República con los que se han firmado convenios para transferir conocimientos tecnológicos en esta materia. No me queda sino decir que aquí José Peña Merino, mejor conocido como Pepe Merino, ha hecho un trabajo extraordinario. Les pido un aplauso muy fuerte para Pepe Merino. Gracias. Todo mi reconocimiento, la verdad es que en este lapso breve de unos seis meses que me ha tocado estar aquí en la Jefatura de Gobierno sustituyendo a la doctora Sheinbaum, he tenido todo el apoyo de Pepe Merino, de Eduardo Clark, de todo el equipo para impulsar diversas iniciativas, hemos explorado algunas, hemos visto que ha sido lo posible, que no, pero siempre con esta visión de lo público y de lo social. Yo quiero entonces reconocer ampliamente a Pepe Merino, a Eduardo Clark, pero a todo el equipo. aquí ya se mencionaron algunas mujeres y hombres que son clave en esta revolución científica, tecnológica, digital que ha tenido el Gobierno de la Ciudad de México, pero hay un equipo amplio en la agencia digital. Mi reconocimiento, mis más amplias felicitaciones por este cambio que le dieron, por esta huella digital que le imprimieron al Gobierno de la Ciudad de México. ¡Felicitaciones! Ciudad Innovadora y de Derechos Gobierno con Acento Social de la Ciudad de México. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!